¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estoy aquí en mi casita, ya de regreso del puerto de Acapulco, donde me la pasé increíble, allá en el cumpleaños, en todos lados, donde fuimos a comer y todo esto, y la verdad que la pasé muy bien porque Acapulco me encanta, ya les he dicho que Acapulco es una de las playas, pues si no es la más, una de las más favoritas que tengo. No quiero decir que sea no, porque tenemos en México muchas playas hermosas, desde Cancún, Cozumel, Manzanillo, Mazatlán, Veracruz, Vallarta, que Vallarta se ha convertido en el lugar favorito de todos mis paisanos, porque como están tan cerca de León, pues allá se van todos, tienen casas o lo que sea, pero Vallarta también ofrece muchas cosas muy interesantes, muy bonitas, pero bueno, ya estoy aquí en la casa, yo extrañaba mucho a mi Tom y a mi Jerry, y la verdad que sí, yo soy feliz en Acapulco, porque Acapulco me trae muchos recuerdos, ya les contaba yo de cuando fui director de TV y novelas, que hacía las fiestas, y el galardón a los grandes, que dije, ahora que esté en México les voy a enseñar cuál era el galardón, aquí lo tienen ustedes. Este, este es el galardón, a ver si se alcanza a ver aquí, el galardón a los grandes, es una estatuilla bastante grande, miren ustedes el tamaño, la verdad que es bastante grande, de puro bronce, hay que estar con mi firma, aquí, y esta estatuilla la hice gracias a las clases que me dio mi querida Telma Ruz, que ella, esa, esa que están viendo aquí también está, también es de Telma, esa me la regaló a mí, y es la única que ha hecho en mi vida, pero, pero se entregaba con mucho cariño allá a todas las estrellas y a todas las luminarias que iban por ese entonces a, a esas fiestas que hacía Televisa, pero bueno, pues aquí estoy ya, ya, este, descansando, quiero felicitar a mi querida Angélica María, porque aparte de sus 70 años de trayectoria, va a ser su cumpleaños, acabo de mandarle un video que me pidieron, entonces lo estoy mandando a la novia de México, porque la verdad que la novia de México la adoro, porque ustedes no saben, pero desde que llegué de mi León Guanajuato, aquí, tanto ella, como su madre, Angélica Ortiz, la productora, como su hija, Angélica, me abrieron, no nada más las puertas de su casa, de su corazón, ahí, todas las fiestas, todo, y siempre que había algún evento, tanto mío como de ella, ahí estábamos siempre, y ha sido un cariño de muchos años, después cuando yo estuve en Miami, allá en lo de Suelta la Sopa, y en el programa ese que se hace Infiltro, allá, también nos veíamos, porque ahí estaban todavía ellas viviendo en Miami, y ahora se fueron a vivir a Los Ángeles, ahí están, porque por cuestiones de trabajo, cambiaron de residencia, pero en cuanto viene aquí Angélica, hola, vale, me hablan y nos vemos, y siempre con ese mismo cariño de Angélica, que ha llevado el nombre de México muy en alto, la verdad, es una de nuestras cantantes conocidas por todo el mundo, y la adoro, y la adoro, así que muchas felicidades, Angélica María, te seguiré queriendo, hasta los últimos días de mi vida, y bueno, pues aquí estamos ya tranquilitos, en la casa, yo estoy con mis hijos, y muy bien, muy bien, muy contento, no sé nada mucho, les digo de la faradula, porque no he visto mucho televisión, ayer vi lo de Guerreros, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, pero bueno, aquí vamos a seguir platicando, pásenla muy bien, que tengan un bonito fin de semana, hoy, en Compermiso, les voy a decir, yo llegué de Acapulco apenas, pero no crean que fue porque yo no quise hacer el programa, si no me hubiera venido a ir a grabarlo, fue por cuestiones de la empresa, que van a pasar el programa de hoy, con repeticiones, no es cosa mía, pero lo van a pasar, porque al año, creo que son dos ocasiones, una ya acaba de pasar, y esta que viene, de que se repiten, no me pregunten por qué, porque no sé, pero, véanlo a ver si, de todas maneras, hay cosas que hay que recordar, a las nueve y media, por una y cada, muchas gracias, pásenla muy bien, y aquí tienen el galardo, y bueno, hasta la próxima.